¿Qué tal amigos? Gracias por el encuentro, gracias por la certeza de que estén ahí, que estemos juntos en esta aventura de la comunicación, porque las tres partes tienen que estar, esas tres patas, ¿verdad? El comunicador, el destinatario de la comunicación y el entrevistado o en la temática que se aborde. Sin eso, esto no sería un milagro y para mí sí lo sigue siendo. El encuentro, el permanente desafío de encontrarme con ustedes, de presentarles personalidades fascinantes, temas fascinantes, esto es prácticamente lo que nos sostiene en esta comunicación transversal que tenemos desde hace tantos y tantos años. Una de las reflexiones que a veces evoco para mí misma cuando entramos en esta historia de las grandes experiencias de vida que quién no ha tenido y quién no ha pasado por ellas, uno de los pensamientos más fuertes es aquello que dice no te dejes o no te quejes, mejor dicho, de sufrir, porque eso te impedirá seguir socorriendo a otros. ¿Qué quiero decir? Aquella pregunta del por qué debe ser reemplazada por la pregunta del para qué. ¿Por qué atravesar esta experiencia dolorosa? ¿Cómo disfrutar de la experiencia gozosa sin perder de vista que es el presente, es el minuto, es este encuentro, lo que en realidad tenemos ustedes ahí, nosotros acá presentando de esta forma a quien nos visita hoy y vean con el afecto con que la recibimos. Alfonsina, nació en Florida el 9 de diciembre de 1984. Su vida quedó marcada por su infancia y el día en que una vela prendió fuego en la habitación donde dormía. Tenía seis meses. Me carbonicé el brazo, la cara, viví un año y medio en una burbuja y hasta mis cinco años prácticamente en un coma inducido. Y luego años de tratamientos hasta que decidió convertirse en atleta paralímpica. Mi vida ha sido una lucha desde muy chiquita, así que he tenido que ser una guerrera con apenas seis meses. Y entonces decido irme a Europa, dejar a todos y a todo, renunciar a todo por un sueño. Practica salto ecuestre en la modalidad de resash, adiestramiento. Y bueno, y siempre con mi locura de los caballos y de que cuando sea grande voy a hacer una jineta. Y sí, sí, decía jineta. Comenzó a entrenar saltos desde los 13 años en el cuartel de San Ramón. A los 20 se instaló en Europa con el objetivo de poder competir internacionalmente. Cuando estoy encima de ellos es algo que no tiene precio, ¿no? Me olvido de todo lo que he pasado. Han sido mis primeros amigos los cuales me han aceptado tal cual soy sin preguntarme nada a cambio. Hoy busca llegar a Río 2016 y representar a Uruguay en esta disciplina. Así que quedamos fuera por dos puntos de Londres y me propuse esto, que en Río iba a estar y que un caballo iba a aparecer para mí. Ahora vamos a por Río y en Río vamos a estar. Hay cosas que sí tienen soluciones, pero cuando pierdes una parte de tu cuerpo no tienes solución. Ya está, ya se fue. Pero la vida sigue, así que les digo que no dejen de luchar porque algo bueno viene para ellos. Solo tienen que sentirlo dentro de su corazón y descubrir su ser interior. Y que eso que les pasó es porque son elegidos y porque tienen que motivar a todos los que están alrededor de ellos que les den su mensaje de lucha. Muchas cosas que me han marcado la vida no cambiaría nada porque hoy, gracias a todas esas cosas, soy así. Yo creo que mi accidente, siempre cuento que soy una bendecida porque gracias a él puedo valorar lo que es la vida realmente, ¿no? O lo que es la vida para mí realmente, ¿no? Es que la belleza real de una mujer se refleja en ser únicas y se basa en nuestra alma y es eterna. Y el no no existe, el no puedo. Esta es una de las frases que en tu mente tiene que quedar muy clara. Y es la manera de hacer todo. El no no existe y querer es poder. Considero que para recibir hay que dar. Y es muy importante motivar a las personas y sobre todo a los niños a que nunca pierdan la capacidad de soñar y a que nunca pierdan la capacidad de creer en sí mismo para lograr lo que quieran en su vida. Y que a través de mi historia poder ayudar a otros, eso es lo más hermoso que te podemos. Yo bocaba el pensamiento de Lao Tse, filósofo chino, que decía, no te quejes de sufrir porque de esta manera, pasando por la experiencia, aprendes a consolar. Bienvenida. Muchas gracias. Un poco lo que resume tu biografía, tu historia de vida, desde esos seis meses en adelante, desde el inicio mismo de la vida, donde no tenías conciencia de lo que era soportar. Y tú decís allí que has sido siempre una guerrera. ¿De dónde surge esta idea de guerrera? La verdad que no sé de dónde surge. Yo creo que la gente que me conoce que siempre me dice, sos una guerrera de la vida y bueno, es algo que te lo van inculcando y demás y luego con el tiempo te das cuenta de que es así, ¿no? Muchas veces me pongo a pensar por el proceso por el cual he pasado y pienso, wow, la capacidad de aguantar el dolor es increíble, ¿no? Cuando tenemos accidentes y queremos vivir y si tenemos que vivir, sacamos las fuerzas de donde sean. Esta mano puede hacer cosas. Esta mano lo hace todo. Lo hace todo. Porque es mi mano de diferente forma que lo hace todo. Entonces, yo creo que la manera de poder hacer todo es primero mirarla y aceptarla. Si no la aceptamos, no podemos hacer nada. ¿Y eso cuánto tiempo te llegó o fue parte del proceso? Es parte del proceso. Yo siempre cuento que mi ángel de la vida, el doctor Mario Arcos, él me ha enseñado a aceptarlo, ¿no? Siempre me traía juegos y demás y me hacía jugar con las dos, como pudiera, pero con las dos. Entonces, lo fui inculcando que era mi mano diferente y ya está. Yo creo que están las ganas de querer hacerlo y no sentirte diferente. Pero es todo un proceso interior igual. Porque cuando eras chiquita y te tocó tanto estar, tantos meses, tantos años internada, ¿no? Estuve 32 días en coma, un año y medio en la incubadora y hasta mis 5 años en coma inducido. Lo cual me inducían en un coma por lo que es un tratamiento para un niño quemado, ¿no? Me despertaban cada 3 días y es a partir de ahí de cuando tengo recuerdos. Recuerdos que jamás en tu vida se van a ahorrar, ¿no? Recuerdo que me venían a buscar cuatro veces al día a mi habitación. Mi madre se iba de la sala porque ya sabía lo que venía. Y bueno, recuerdo claramente cómo eran esos raspajes y no tengo recuerdos exactos de cómo era el dolor, pero sí escucho mis gritos y de la manera que me tenían que curar, ¿no? Pero mi cirujano siempre venía y me decía, lloraste, soy, ¿no? Pero cuando seas grande no vas a poder hacer una jineta. Porque para ser jineta hay que primero curarse. Entonces yo asimilaba el dejarme curar con cumplir mi sueño, ¿no? Crear este sueño que he creado desde tan pequeña. Ese sueño aparece con los caballos, ¿en qué momento? ¿Recuerdas? No tengo conciencia de ellos, siempre lo cuento. Siempre fueron mis primeros amigos los cuales me han aceptado tal cual soy, ¿no? Pero en el campo de tu mamá, de tu papá, ¿dónde? ¿Dónde fue el encuentro físico? En el campo. Nosotros vivimos en el campo. Y bueno, pero mis padres no son de los caballos, mi hermana tampoco. O sea, que desde que los vi, los amo. O sea, los amo. Son mi gran pasión. Hay quienes dicen que los caballos tienen un corazón muy, pero muy grande, físicamente hablando, más allá de la energía y todas las cosas que sabemos que pueden hacer por los humanos, ¿no? Ellos, por supuesto que perciben, ¿no? Lo puedes ver mismo cuando tienes tu propio caballo y estás tantas horas con él, muchas veces puede pasar de que venga alguien a montarlo y lo tire. Porque está tan acostumbrado a ti, a cuidarte a ti y demás, que sucede eso y muy a menudo. Ellos son especiales, son mágicos y transmiten una energía pura. Y hay una cosa que para mí es el animal también elegido, son los caballos también. Para mí es la libertad, es la expresión más fuerte de libertad. Sí, los caballos son un símbolo de libertad, ¿no? La verdad que cuando te montas en un caballo y puedes correr por un campo así sin parar, esa experiencia es única. Es única. ¿Te han dicho a qué caballos te parece? Viste que todos los humanos tenemos, o uno se parece más a un zorrillo, otros, pero sin ser peyorativos, sino porque son astutos, a un zorro, son astutos, tienen una mirada rápida, otros a un gato porque son mansos, pero de pronto esconden las garras. Entonces, nunca me han dicho a cuál me parezco, solo en el horóscopo chino que sé que soy rata de madera. Rata de madera. Pues a mí me han dicho que soy, que me parezco un caballo criollo. ¿A un caballo criollo? Sí, por mi forma, por esa forma de resiliencia y de ir hacia adelante sin tener en cuenta de pronto el porte, porque el caballo criollo no tiene un gran porte. No tiene un gran porte, no. Es un caballo fuerte, rústico, que aguanta todo. Sí, 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 y como que avanza sin medir. Sí, sí, es así. ¿Cuál es tu caballo preferido? Mis caballos preferidos, me gustan los pura sangre de carrera. ¿Los árabes? No. No, son los de carreras cortas, como los que están en el hipódromo, que corren súper rápido. Me gusta muchísimo este estilo de caballos que he tenido la experiencia de poder experimentar y saber qué se siente esa energía que tienen ellos, que es realmente arrolladora. Y también me gustan muchísimo los caballos de deporte. Cuando entrenas en esta disciplina y te preparas profesionalmente, la energía que tienen ellos es mágica, ¿no? Te subes y notas toda esa fuerza que tienen y el poder controlarlo es único. Claro, porque esa energía tan tremenda que tienen, cuando tú haces el dressage o haces esto de los pequeños marcados movimientos, son caballos, ¿no? Son caballos... Es un lenguaje absolutamente especial. Es de las disciplinas más difíciles que existen con caballos. Tiene que haber una conexión con él muy fuerte. Tienes que saber controlar, tienes que conocerlo tanto que tienes que percibir, antes de que él se asuste, controlar eso o calmarlo para que él siga avanzando sin que suceda nada extraño en medio de una prueba, por ejemplo. Pero el vínculo que se genera con él es de muchas horas. Conocerlo, como conocemos a un amigo y demás, lo mismo con ellos. Hay que saber interpretar el diálogo. ¿Hay un diálogo entonces? Hay un diálogo, ya sea desde la mirada hasta cómo lo cuidas y demás. Ellos te conocen la voz. ¿Y cuando vas montando, hay un diálogo también? Sí, hay un diálogo. ¿En la presión, en los pequeños movimientos? En los entrenamientos, tenés que ir hablando todo el tiempo con ellos, relajándolos, porque son caballos de alta competición que están muy entrenados y también es mucha energía que hay que controlar. Entonces hay que hablarles, calmarlos, de repente paso hasta que se calmen, luego retomar nuevamente el entrenamiento, pero siempre hay un diálogo constante. Más allá de escuchar a tu entrenador, hay que escucharlos a ellos. Seguramente vamos a seguir conversando sobre las similitudes del caballo y los caballos contigo, pero se me ocurre para ir cerrando este bloque, porque si te reconoces en ti, en esa evolución, en esos, hasta esos cinco años donde veías situaciones extremas a tu lado, internada y sometida a comas provocados inclusive, en los despertares, en querer salir, en querer escapar de la internación, ¿hay algo también por ahí? Sí, me pasaba, por ejemplo, que cuando vivir en un centro de quemados o en un CTI es una experiencia muy fuerte, no hay más para un niño, todos los que están a tu alrededor están graves. Cuando te pasan a una sala normal, por ejemplo, lo que sucede es, a mí no me podían tener con muchos niños al lado porque me molestaba que le dieran el alta, eso me enfurecía muchísimo, o por ejemplo, me enfurecía que se quejaran por cualquier cosa, o sea, eso también me enfurecía. Pero para ti cualquier cosa, ¿qué era? Simplemente porque los pinchaban. Ah, eso ya... Eso ya... Te ponía mal. Me ponía mal que gritaran como, o sea, como locos, así, pensaba, pero ¿por qué grita tanto? Pero tú también gritabas de dolor. Sí, pero mis dolores eran extremos, a mí me ataban de manos. Pero el otro niño no sabía que había dolores más extremos. Entonces, al ser tan niña, esta comprensión no la tenía. De más grande, sí, fui aprendiendo que es normal que un niño llore porque lo pinchen, que un niño llore porque se cae, pero cuando has vivido un dolor extremo, no sabes por qué llora. O sea, sí, es solo un pinchazo. Es una pavadita, ¿no? Claro, y te dan de alta, ¿no? Claro, y te dan el alta. Me enojaba muchísimo, me ponía súper agresiva. ¿Y quién controló esa energía de ese caballo desbocado? Venían y me sedaban, o sea, que... Era la única forma. Venían y me sedaban y luego me pasaban a salas sola. También cuando fui creciendo y demás, fui comprendiendo un poco más todo, pero cuando con solo cinco años es muy difícil comprender por qué te vienen cuatro veces al día a curar, por qué tu brazo está atado a un techo, por qué tienes que dormir dentro de un armazón de metal desnuda, por qué no te pueden tocar. Todo esto es incomprensible para un niño. Mucha soledad, mucho dolor, no lo comprendes. Con el tiempo. Con el tiempo. Y muchos años. No tanto, solo 30 hasta ahora. Ya venimos. ¿Qué eligió tu nombre? Lo eligió mi madre por la escritora, Alfonsina Storni. Sí. Muy bonito. ¿Y qué sabes de ella? Bueno, me encanta su poesía, la leo muchísimo y su historia es realmente fuerte, ¿no? Fuerte. Sí. ¿Crees que haya tenido algo, digamos, una premonición tu mamá de que iba a ser también aquella niña muy fuerte para soportar todos los avatares? La verdad que no lo sé. No lo han comentado, no ha sido parte de alguna charla. No, nunca lo hemos comentado y demás, pero es un nombre que a ella le fascina, Alfonsina, y bueno, quedó Alfonsina. Los nombres tienen mucha fuerza. Uno los elige porque les gusta o están de moda para los hijos, pero en realidad tienen mucho contenido y mucha fuerza, tienen mucha energía. Y tú decías que fue mucho tiempo el que te llevó, seguramente con terapias, con mucho contacto con los caballos, persiguiendo tus sueños, te llevó a abandonar ese sentimiento de dolor y de injusticia, porque en el fondo esa niña sentía que era injusta esa situación. Tanto dolor, tanto... A lo mejor no tenía conciencia de si era injusto o no, solo vivía el momento y luego cuando recién me pude relacionar con otros niños, que fue cuando empecé la escuela, ahí empiezas a comprender un poquito más. Yo no podía jugar ciertas cosas y demás porque siempre estaba operada y mi operación a la que agarraba cualquier polvo se infectaba. Entonces, sí tuve muchas limitaciones y hasta hoy en día me duele mi brazo a las 24 horas del día. ¿Te duele por qué, Alfonsina? Porque, por ejemplo, en mi caso que fue mi brazo... Porque ahí se nota todavía, digamos, las huellas del fuego, ¿no? Sí, tengo todo el cuerpo injertado. O sea, mi brazo se... Son injertos. Mi brazo se carbonizó y el brazo es reconstruido. Entonces, la piel de un quemado se encoge siempre. Entonces, está siempre con tendencia a encogerse y lo sentís... Y en tensión. En tensión y sentís la tensión de los músculos y demás y duele muchísimo. Y también uso una félula, que esta félula me lo estira, que ese estiramiento también... Duele. Duele y luego lo que es en sí el muñón y todo eso, tengo dolores fuertes. ¿Pero porque hay artrosis también ahí? Tengo artrosis aguda y tendinitis aguda. O sea, que va aumentando el dolor. Cada vez aumenta más. Y calma, ¿se calma con sedante? Se calma con... Con yoga, con meditación, con todo. Con tu cabeza. Yo no soy de esas personas que toma medicamento para el dolor, porque considero que el dolor es psicológico y que hay que aprender a canalizarlo y hay que transformarlo. ¿Te ha dado resultado? Sí, me ha dado resultado y siempre lo cuento en mis charlas de motivación. Siempre lo cuento. El dolor hay que transformarlo en sueños y en amor y en buenos actos y así lo vivo. No hay que medicarse porque los medicamentos hacen efecto un tiempo, pero luego el dolor sigue y no lo puedes aguantar porque a lo que has estado acostumbrado a medicarte, cuando lo vives, realmente es intenso. Lo que me estás diciendo es muy interesante porque me estás diciendo que a la mente hay que... Educarla. Educarla, como hay que sacarle lo salvaje al caballo, hay que sacarle también su aspecto salvaje a la mente. Si la mente se fija solo en el dolor y se llama la atención el dolor, el dolor aumenta. Si tú estás pensando todo el día, ay, me duele la mano, me duele la mano, es imposible vivir porque a mí me duele las 24 horas del día. Porque es real. Es real. Entonces, uno tiene que aprender a canalizarlo, el dolor. Y, por ejemplo, sí hago meditación, hago yoga, me gusta muchísimo. Y cuando me duele fuerte, escucho música y me calmo. Me calmo así o me voy a duchar con agua fría. También las duchas frías alivian. Sí. Y, bueno, pero no agobiarse, no pensar que está y transformarlo. Hay que aprender a transformar las cosas malas en cosas buenas. ¿Cómo nace esto de hablarle a la gente para motivarla? ¿Solo para agradecer y no es poca cosa? Las charlas de motivación nacen porque considero que los niños, desde muy pequeños, deben aprender a saber tratar lo que es una persona con discapacidad y no excluirla, porque también he vivido lo que es la exclusión. Entonces, me gusta como estar con niños a partir de cuatro años y explicarles que mi mano no los va a comer y que también puedo hacer todo. Y que un accidente nos puede pasar a todos. Y a los más grandecitos les cuento que también el perder una mano, el perder una pierna o el estar ciego no es un impedimento para ser feliz en la vida y para tener un sueño o para ser un atleta olímpico, como es mi caso. Me gusta dar, uno tiene que dar en la vida para recibir y yo lo que puedo dar es mi propio testimonio de vida y creo que cuando es tu propio testimonio de vida puedes realmente motivar. A los más grandes a los trabajas de otra manera, les enseñas del dolor, les hablas de la lucha y de la voluntad que hay que tener para hacer las cosas y que en el camino hay muchas barreras, pero siempre que tengas clara la meta que quieres llegar, no importa todos los obstáculos que tengas, solo hay que tener claro y sobre todo esforzarse. Si uno no se esfuerza en la vida no consigue nada. Le hablas a los niños o a la gente en general y en este momento, por ejemplo, si yo te preguntara sobre el perdón, ¿cuánto tiempo te llevó perdonar esa situación en la que te viste accidentalmente expuesta? Con mi madre logré hablar no hace tanto tiempo. Ellos se sienten culpables por lo que fue mi accidente y no hay culpables, es un accidente. Para mí están perdonados porque fue un accidente, el problema son ellos que se sienten culpables y siempre les he dicho, esto es un accidente, la culpa no es de nadie. Pero bueno, es muy difícil yo creo que para un padre poder perdonarse y bueno, ya saben que tienen mi perdón porque no hay culpables. Y perdón que no te respondí lo anterior, que me preguntabas qué me da a mí cuando doy una charla de motivación. Yo creo que cuando uno habla desde el corazón se sana por dentro también, entonces también lo que ellos me dan a mí es maravilloso. Y sobre todo cuando ves que las personas se emocionan al escucharte y que se llevan algo bueno de ti, eso no tiene precio. Cuando el que está enfrente tuyo espejándote, donde tú te espejas, donde tú te ves, no necesariamente tienen que tener el brazo recuperado como tú. Ni siquiera pueden tener algo físico, ¿verdad? Puede caminar por otro lado. Cuando el que está enfrente de ti se emociona, ¿tú sentís que hay una relación más íntima, más directa? Porque empezaste hablando del amor, ¿no? Cuando una persona se emociona en una charla de motivación, yo siempre doy un espacio para que me pregunten. Y en general, esa persona siempre levanta la mano y siempre te dice, es que yo me quejo por esto y me parece una bobada y demás. Y con respecto al amor, el amor es muy importante en la vida. Todo lo que hacemos tiene que ser desde el corazón y con mucho amor. Cuando hacemos las cosas desde el corazón y con amor es hermoso. Alfonsina, vamos a un punto nuevamente y volvemos con los sueños. La necesidad imperiosa de tener sueños y de la dimensión de esos sueños. A veces uno se asusta del sueño que tiene. Hay quienes dicen, hay que tener, creo que son los orientales que son muy sabios, ¿no? Hay que tener sueños grandes y dar pasos cortos. Ahora tú me vas a explicar cuál ha sido tu experiencia. Ya venimos. Para que vos y tu familia estén siempre conectados, llegó el plan familia de Antel. Que incluye tres servicios móviles, Vera LTE, con llamadas gratis entre sí. 10 gigas para navegar minutos a otros destinos y descuentos en la compra de tus equipos. Antel, avanzamos juntos. Veníamos hablando del perdón, del amor, de la euforia de sentirse vivo y de los sueños. Y yo decía que a veces los sueños tienen que ser grandes, pero no perderse, no sé, tú me vas a indicar mejor que yo lo que puedo explicar. Vamos a decir que los filósofos orientales hablan de la filosofía zen, hablan de tener grandes sueños y conquistarlos con pasos pequeños. Decime tú, ¿cómo has hecho? Así es. Cuando te propones sueños grandes, como es el sueño mío que fue ser una atleta olímpica, la gente te mira y te dice, pero no puedes competir en las pruebas nacionales. No, yo no quiero competir en las pruebas nacionales, quiero ganarme la medalla de oro de las olimpiadas. Y cuando te visualizas en esa meta y cuando das el primer paso que es empezar a entrenar, piensas, wow, cuánto tengo que entrenar para llegar a esto. Y ahí comprendes que todo es un proceso, que hay un millón de obstáculos en el camino, algunos que no los tenemos en cuenta, algunos que aparecen. Pero sobre todo tener la meta clara y sobre todo tener siempre esa voluntad y siempre tener ese sueño tal marcado para finalmente lograrlo. Cuando tuviste esa meta clara, estabas en la chacra de ustedes, ¿no? Viviendo en el campo. Desde siempre. Pero desde siempre. Desde que eras chiquita y el doctor te estimulaba con mejorar, pasar la prueba. Primero te curamos para poder hacer esto. Claro, claro, claro. Pero cuando la decisión de abandonar, ¿cómo fue eso? De abandonar tu lugar. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Con 13 años empecé a montar en equitación, empecé a tener las bases que es en el cuartel de San Ramón, en Caballería 6. Y bueno, ahí empecé a ver un poquito más lo que es el tema de las técnicas y demás. Y bueno, cuando con 20 años en mi propio país me cerraron las puertas porque me faltaba una mano ese día, dije, bueno, el mundo es demasiado grande. Contáles de ese hecho, que no sé cómo se dio. Se dio porque yo quería competir a nivel paralímpico y me cerraron las puertas muchas personas solo porque me faltaba la mano y porque tampoco me creían capaz de llegar a la meta. ¿Ellos juzgaron, te juzgaron por tu apariencia? Sí, se podría decir que sí. ¿No te fueron a ver montar? Me conocían, me conocían. Sí, me conocían. O sea, que te penalizaron de alguna forma. Me conocían, sabían y demás, pero bueno, no creyeron que fuese capaz de lograrlo. Entonces, en ese momento pensé, el mundo es demasiado grande y en alguna parte de él me van a abrir las puertas. Y sobre todo, ¿dónde están los profesionales? ¿Dónde están los grandes atletas olímpicos? En Europa o en América. Entonces, decidí irme a Europa porque la buena equitación está en Alemania, en Holanda y lo que es Europa. Y ahí me fui. Trabajé dos años gratis a cambio de casa, comida y el entrenamiento. ¿Qué hacías allí? ¿Qué trabajos? Y cuando llegás a Europa, que te ventan niña y demás, te explotan. O sea, que trabajas 14 y 15 horas limpiando boxes, cepillando caballos, duchando caballos para montar una hora al día. Y sobre todo, prácticamente no te dan día libre. Te explotan. Digamos así que te explotan y más que estás solo y demás. Sos joven. Vulnerable. Y sobre todo, en esa época, yo quería llegar y no me importaba. No me importaba trabajar 15 ni 16 horas. Lo hacía. No me quejaba y me automotivaba y me decía, Alfonsina, esto es parte del proceso. Tú viniste aquí porque quisiste. Nadie te obliga a hacerlo. Así que ahora, adelante. Estás camino a tu sueño. Esto es parte del camino. Yo creo que hay que automotivarse. Claro. Me hiciste acordar a Shakespeare que decía, el escritor inglés, que decía, no dramatices por lo que te pasa hoy, porque seguramente en el origen estabas tú. Claro, no voy a decir que tú con seis meses provocaste un incendio que te llevó a este sufrimiento. Y nadie a tu alrededor lo provocó especialmente. Pero de alguna manera, en el origen del drama, uno estuvo de alguna forma para seguir la continuidad de la trama. Mi accidente, lo que me ha dado hoy en día son fuerzas y ganas de vivir y de luchar por las cosas que realmente me gustan. Y sobre todo, no quejarme por las cosas que no tienen sentido. Entonces, por eso, nunca he dejado de luchar por mi sueño, porque siempre he pensado, esto es lo que me hace feliz. Y nadie me obliga. Lo hago porque quiero, y el camino es muy largo, pero también hay que aprender a disfrutar de ese camino. Cuando te entristece algo, a pesar de esa motivación interna y ese propósito certero del objetivo alcanzar, que es el sueño, ¿no? ¿Qué te pasa cuando sentís? Cuando estoy triste por algo, lloro. Lloro porque el llorar alivia nuestra alma para poder continuar. Si no sacamos lo malo que tenemos dentro, no podemos continuar porque nos angustia y la angustia es muy mala. Sí, sí, termina en ira o en rabia o... Entonces, uno tiene que llorar para aliviarse y continuar. Entonces, así lo vivo. Un llanto liberador. Que me alivie el corazón. La última vez que lloraste antes de este momento. Hace muy poco. Hace muy poco. Fue el día que se lesionó mi caballo, que fue hace muy poco. Y el día que vino el camión a buscarlo para llevárselo. ¿Dónde estabas? Estaba en Portugal. Y cuando me llamó el entrenador, vienen a recoger a ZigZag ahora. Tenés que entregarlo. Bueno, fue un momento realmente duro porque para mí mis caballos lo son todo, ¿no? Ellos me dan la fuerza y son mis amigos con los cuales estoy las 24 horas del día. Entonces, no es simplemente un caballo que se va, es alguien que te acompaña todos los días. Y la fuerza también, esa energía que te proporciona, también sentirás el hueco de su ausencia, ¿no? Sí. Cada uno... Porque él puede ser como interpretado como un sueño que se puede mutilar ahí, ¿no? Se te fue el caballo, o sea, se lesionó. Otro elemento, otro obstáculo a superar, como si tuvieramos una carrera de obstáculos. Sí, otro obstáculo a superar. Y al momento pensé, bueno, es parte de mi vida, los obstáculos a superar a último momento. Y este fue un gran obstáculo a superar, pero también... ¿Te sentías eso? ¿Qué podía pasar? No, no, la verdad que no, porque... Estabas confiada. Estaba a confianza de que él estaba perfecto y demás. Pero bueno, son animales y son impredecibles y nunca se sabe qué nos puede pasar. Y son muy delicados también, ¿no? Son caballos de alta competición que un mal gesto y demás se pueden lesionar. Entonces, eh... Pero ahí no te sentiste culpable. No, es algo que pasa. Ajá. Es algo que pasa. O sea, era dolor solo. Es algo que pasa. La separación y no saber dónde va a estar y demás, bueno. ¿Él volvía a Brasil? ¿Era de Brasil? Él se quedó en Portugal, fue vendido ahora como reproductor, entonces va a ser papá. Bueno. A ver, vamos a hablar de esos sueños. No, vamos a ver cómo reemplazaste. Vamos a esta pausa y luego venimos. Se nos ha ido volando el tiempo. Sí, sí, sí. Se nos ha ido volando. Casi al trote, ¿no? Al galope. Al galope. Galope medio. Galope medio. Con elegancia. Galope medio. Galope medio. Es un deporte muy caro este. Es un deporte muy caro, pero yo siempre cuento que hay opciones para hacerlo y las opciones son buscar esos patrocinadores que te pueden ayudar a hacerlo. Como en el caso de la equitación, he buscado al criador, he buscado al entrenador, he buscado las botas, todo, la montura, la ropa, todo. Siempre alguien aparece. Siempre alguien aparece para ayudarte. O sea que hay gente siempre dispuesta a ayudar. Bueno, hay que buscarla, hay que buscarla y sobre todo no hay que cansarse de golpear puertas. Muchas veces nos cansamos de golpear puertas y lo importante es golpear 5.000 para que se abra una. Sí, sí. Entonces hay que estar dispuesto a golpearlas. ¿Qué está necesitando hoy Alfonsina para representar a Uruguay, cierto? En Río. ¿Y cómo sería la prueba de las Olimpiadas o Paralímpicas? Yo realizo la prueba de Paralímpicos, gran premio, grado 4. Soy la única amazona de América del Sur que realiza esta prueba. Y bueno, SIGSAG se lesionó hace más o menos dos meses, pero ya tenemos un reemplazante que se ha confirmado hace dos semanas, que es el caballo de una amiga, la IA Serra. Ella deja de competir durante un año y medio para prestármelo. Es un, realmente es un hecho de, bueno, algo que no tiene palabras. No hay palabras, no hay palabras para tanto agradecimiento. Ella es una, que es... Es española. Española. Es española. ¿Entrenaba contigo? No, no, nos conocemos de hace muchos años. Ella me patrocina con la parte de material del caballo y también es jineta, también así es competidora y demás. Fue, participó en clínicas con mi entrenador y sabe que mi entrenador, el señor Francisco Cancela Abreu, es de los top. Entonces, bueno, como estamos en buenas manos para entrenar, me ha llamado y me ha dicho te dejo a Da Vinci para que estés en Río. Da Vinci. Así que... Porque estos caballos son muy caros. Sí, son caballos muy caros, más para competir en alto nivel. O sea, la gente también tiene que comprender que para llegar a este nivel son muchos años de entrenamiento y todo eso tiene un precio. Entonces, por eso valen tan caro. Así que tenemos el nuevo campeón que se llama Da Vinci de Can Rey. Acaba de llegar ayer a Portugal. Y bueno, lo que nos está faltando es que finalmente nuestro país, Uruguay, nos apoye con lo económico. Y la demás parte, o sea, la parte de equipaje y demás profesionales, todo esto es patrocinado por portugueses. Y tengo la fe de que el país va a estar apoyándome. Porque tienes que clasificarte. Perdona mi ignorancia. Sí. Son los clasificatorios que ya comenzaron con zigzag. Lo que nos pasó es que estábamos listos para competir. Y bueno, íbamos a participar en pocas pruebas porque ya sabíamos las notas que él sacaba y demás. Pero con Da Vinci es un nuevo proceso y él tiene que participar en mucho más pruebas porque no lo conocemos, no sabemos cómo va a reaccionar en competición y demás. Y bueno, se necesita el apoyo económico para competir ya en un mes. O sea, que por eso estoy en el país, para ver si ese apoyo sale finalmente, que tanto lo necesitamos. ¿A quién te has acercado o quiénes debieran apoyarte en este caso? ¿Ese ministerio de deporte o patrocinadores privados? El Estado, tenemos la fe de que nos va a apoyar porque yo creo que corresponde que ellos como deportistas uruguayos nos tendrían que apoyar y tenemos fe de que va a ser así. Y luego las empresas y amigos que quieran colaborar lo pueden hacer. Actualmente tengo todo tipo de plataforma de recaudación y estoy recibiendo donaciones desde un dólar. Entonces, como verán, todo tipo de aporte es bienvenido para que podamos estar en Río. Claro, porque tú en esta etapa no puedes trabajar, simplemente puedes entrenar. Yo trabajo, pero con mi trabajo pago la mitad del pupiraje del caballo. ¿El trabajo consiste en qué? Limpias cuadras, barres, montas caballos, barres, y barres mucho, das cuerda, bueno, haces todo lo que es el trabajo de una cuadra, ¿no? ¿Ahí en Portugal o dónde? Sí, 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 en Portugal mismo. En la casa de mi entrenador, que es un centro de entrenamiento, hay caballos de competición de salto y de dressage, muy poco. Es como si estuvieras becada, lo único que tenés que hacer un... Sí, estoy becada por mi entrenador, él me patrocina en lo que es la medal a casa y sus clases, que debo reconocer que estamos entrenando con uno de los mejores entrenadores de Europa y creo que el país esto lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que no patrocinó a nadie de Portugal, patrocinó a Alfonsina, a Maldonado, a Uruguay. Entonces, espero que el país finalmente me apoye porque represento a Uruguay y no represento ni a Portugal ni a España. Claro. Cuando tenías el proyecto de participar en Londres, ¿se cayó ese...? Faltó apoyo económico. En dos clasificatorios no podés clasificarte a una Olimpiada, necesitas por lo menos estar en cinco o seis. ¿Para eso se necesita moverse, dinero, pasajes, traslado del caballo, que me parece que debe ser carísimo? Lo más caro es el traslado del caballo en sí. Luego las inscripciones, los hoteles y las comidas no es tan caro. Lo más caro es él. Claro, pero él, porque llevas a su vez mantenimiento con profesionales, ¿no? Sí, no, él, por ejemplo, él es el que lo pasa mejor porque él le hace el masaje cada 15 días, herradores, osteópatas, él lo tiene todo. O sea, yo... Bueno, tú barres, barres, barres. Claro, mientras yo tengo que hacer un montón de cosas, a él le estiran las piernas, le estiran el cuello y demás, y bueno, tú... Bueno, pero... ¿Y en esto de la motivación, te pagan algo o lo haces solo por...? Me pagan, cuando doy charlas de motivación, empresariales, pero lo que hago en escuelas y liceo lo hago honorariamente porque, como te dije antes, en la vida hay que dar para recibir y lo que puedo dar es mi propio testimonio de vida. Y me parece muy rico poder dar ese mensaje a esos niños y hablar sobre discapacidad, sobre paralímpicos y demás. El empuje que necesita el país en esa área del deporte para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, en Europa está más avanzado, pero en lo que son los países sudamericanos, decís paralímpicos y ya la gente es como que, no sé si se horroriza o que piensa que es el deporte paralímpico. La gente no sabe que nosotros, los deportistas paralímpicos, debemos ofrecernos 15 veces más que un deportista normal. Entonces, ¿por qué hay tan poco apoyo para nosotros, los deportistas paralímpicos, si nos esforzamos más que los demás? Entonces, creo que hay que crear conciencia de todo esto y, sobre todo, cuando uno está en una prueba paralímpica y ves a cada uno de esos participantes, uno sin pierna, el otro sin brazo, el otro ciego, pensás, todos estos son una historia de vida que contar una superación propia de nuestras propias discapacidades. Entonces, hay horas de entrenamientos. Considero que hay que prestarle más atención a esto y difundirlo más. Después de Río, que ya te hacemos ahí, ¿qué viene? No me planifico para después de Río porque me estoy enfocando especialmente en esto, pero creo que voy a seguir luchando y me voy a enfocar por los derechos de la discapacidad y la importancia del deporte paralímpico y, sobre todo, voy a seguir compitiendo, que es mi motivación, es lo que me gusta hacer. Ha sido más que un gusto. Gracias. Gracias. Gracias por recibirme. Gracias. ¡Qué fuerza tienen estas manos! Perdón. No les puedo... Mirá que aprenen tan fuerte. No les puedo decir qué fantástico, la nobleza. Gracias. Impresionante. Estuvimos con Alfonsina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!